La lágrima que cae por tu piel Sé que piensas en él Una lágrima que cae por tu piel Sé que piensas en él Dos corazones pueden separarse Pero buenamente van a recordarse siempre Los momentos que vivieron Los abrazos y los besos que ellos siempre yo sintieron Dos corazones pueden separarse Pero buenamente van a recordarse siempre Los momentos que vivieron Los abrazos y los besos que ellos siempre yo sintieron No hay palabras que confundan lo que sientas tú por él Y lo que sientas tú por él Lo solo entiendo y lo sé Pero cuando hay los corazones Ya has sido muy feliz Ya se parece corazones El amor no se va a ir En tu mente los recuerdos solo quedan emplacados Y tú solo recuerdas cuando quedaron flechados La luna y las estrellas que él también acompañaron En aquel amor intenso que ustedes todos crearon Dos corazones pueden separarse Pero buenamente van a recordarse siempre Los momentos que vivieron Los abrazos y los besos que ellos siempre yo sintieron Dos corazones pueden separarse Pero buenamente van a recordarse siempre Los momentos que vivieron Los abrazos y los besos que ellos siempre yo sintieron Tu corazón está vacío pero tu mente está llena De recuerdos y momentos que has pasado en tu vida Y entre esos recuerdos hay un corazón que tú le diste La confianza en el amor del cual tú le prometiste Y esos recuerdos por siempre estarán Clavados en tu mente siempre vivirán Y ahí estarán para emociones fuertes Pero solo estarán hasta el día de tu muerte Cuando los dos corazones se separan Y coges un camino Tu corazón queda vacío Pero tu mente queda llena De buenos y malos recuerdos Y solo los recordarás Hasta el día de tu muerte Y esto fue X y maquillo de GFM Bordeon duda se flau Diamante y en kiam Colachos en bebé Double M Bordeon duda se pesa Baby Guadalajara Guadalajara